No te quedes fuera de Explore Music Fest. Inscríbete en Frater Librería, Platea y Palco, 100 quetzales. Después del 17 de junio, 150 quetzales. VIP Palco, 150. Después del 17 de junio, 200 quetzales. VIP Platea, 200 quetzales. Después del 17 de junio, 250 quetzales. Para las entradas de Platea y Palco, también puedes depositar el valor de tus entradas en todas las agencias banrural del país. Luego traes tu boleta a Frater Librería o preséntala el día del evento para recibir tus brazaletes. El número de cuenta es 3445-082249. Visita Explore Music Fest punto com y síguenos en Facebook punto com diagonal Explore Music Fest. Ellos sacaron un 10 en la clase de humor. Tienen un 10 en ponernos de buen ánimo. Un 10 en dejarnos un mensaje positivo. Y literalmente hacen un 10. Ellos son Yojito y Totín, los hijos del santo. Estamos aquí gracias al apoyo de nuestros patrocinadores. Exacto. ¿Quiénes son? iPod. iPod. Nintendo Wii. Nintendo Wii. LG con su pastilla plasma. LG. Epson. Epson. Para comenzar, quisiéramos saber qué es para ustedes estar aquí en Explore Music Fest. Bueno, primero que todo, les quiero decir que me siento muy contento de estar otra vez más aquí en Guatemala. Aquí vivimos. Pero vos sabes que siempre quise decir eso. Uno nunca sabe, ¿verdad? Para nosotros, ¿qué es Explore Music Fest? La verdad, es un evento impresionante que ha venido poco a poco a revolucionar la forma de evangelizar. Y creo que es una forma correcta. Aprovecho a felicitarlos y, pues la verdad, estoy muy contento porque acá he conocido testimonios de muchos jóvenes que antes no eran cristianos y que ahora, por medio de este evento, por medio de la música, tanto de Funky, de Rojo y de muchos otros artistas, han tenido el deseo de venir, de conocer y escuchar ahora música, pues, que les deja un mensaje. Creo que eso es lo que más nos ha impresionado y es lo que nos gusta, ¿no? ¿Y qué esperamos de los hijos del santo para este Explore Music Fest 2011? Bueno, hay una noticia muy importante que darle a todos los amigos y amigas que vendrán a Explore Music Fest y es que tendremos la oportunidad, gracias a los organizadores del evento, de grabar en vivo el DVD de nuestro show para el próximo 2011. Así que agradecemos la invitación que nos dan y, por supuesto, no se van a perder ni un solo detalle del show. Hemos tenido muchas cápsulas dentro de Explore Music Fest, pero ahora se nos ha dado un espacio para que podamos grabar el DVD con todos ustedes, que aquí los esperamos. En lo que los medios pueden acercarse a realizar sus preguntas, ahora vemos a los hijos del santo con una nueva faceta y una de esas es que ya no utilizan maquillaje. ¿Por qué? Bueno, está muy caro, fíjate que hemos tratado de ver... No, 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 no es que esté caro, no. No, se gasta mucho. Mira ya cómo le dejó el rostro a Totín, entonces por eso que preferimos... No, este, nos abarcaban o nos encajaban mucho en el trabajo con niños y no despreciamos el trabajo con ellos porque fue así como iniciamos hace 20 años, pero a partir de 6 años para acá que creamos el proyecto de los hijos del santo, nuestra intención era realmente bendecir, predicar y ministrar a los jóvenes llevando de una manera creativa el Evangelio. Y cuando nosotros al final hacíamos el llamado, pedíamos orar por ellos, creíamos que el maquillaje era una barrera porque no lo tomaban muy en serio. Es por eso que iniciamos ahora una etapa ya como comediantes específicamente y es así como nos están viendo ahora. Yo les lamento mucho que vayamos a tener que quitarte las fans y todo y ahora que estamos en maquillaje y todo funky, pero ahí estamos. Ahora nuestra oración ha cambiado. Siempre le pedíamos a Dios que nos diera gracia y ahora le pedimos también que no seamos piedra de tropiezo. Bueno, regresando un poquito el tiempo, ¿cómo es que surgen los hijos del santo? Los hijos del santo surgen de, primero que todo, de un versículo que se habla primera de Pedro 1.16 que dice, sed santos porque yo soy santo. Por eso es que nosotros decimos que todos somos los hijos del santo. Los hijos del santo nacen de un evento que se hizo en México, exactamente en Nuevo Ladredo. Ahí fue donde participamos en un congreso, el cual se llamaba los hijos del santo. Y a raíz de eso, pues nosotros después de participar en el congreso, preguntamos para poder utilizar el nombre porque era solamente para ese congreso y nosotros vimos la oportunidad de poder hacer algo grande en sí con el nombre y el significado. Y fue así como pues lo tomamos y ahora pues estamos acá, ¿no? Soy Gerson de Otra Onda Radio Internacional. Échale. Y bueno, quiero hacerles, bueno, antes que nada felicitarlos a los hijos del santo porque a lo largo de estos años creo que han tenido un crecimiento muy impactante acá en Guatemala. Y este cambio de imagen pues creo que va a ser muy bueno, creo que abre más expectativas. Pero la pregunta que yo quiero hacerles es, a nivel internacional ustedes, ¿cómo piensan que esto va a… cómo lo van a ver internacionalmente? ¿Qué medios están ustedes utilizando para darse a conocer internacionalmente? Bueno, gracias. Tenemos, gracias a Dios, varias presentaciones a nivel internacional y es gracias a los videos que muchos amigos o muchos de ustedes han colocado por ahí en YouTube y el boca a boca la gente va corriendo y creo que estamos abarcando un espacio vacío dentro de la iglesia, que no hay mucho comediante cristiano y realmente lo que esperamos es que seamos precisamente una inspiración para otros y poder desarrollar ahí la comedia en los chicos. Nos estamos proyectando internacionalmente a través de los programas que están sonando en Otra Onda Radio específicamente y gracias también al programa que tenemos de lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche en Estereovisión, en el 104.1 ya que tenemos varias personas que nos escuchan a nivel internacional y es así como nos colocamos fuera. Realmente ahora son conocidos internacionalmente. ¿Qué países han tenido oportunidad de compartir su talento? Ok, hemos estado en Centroamérica, en toda Centroamérica, gracias a Dios hemos estado ahí, también en México, Estados Unidos y Ecuador. Bueno, mi pregunta es ¿cómo logran ustedes balancear su vida personal con su vida laboral y ministerial? Bueno, es bastante difícil porque regularmente nos mantenemos en varias presentaciones y yo creo que para nosotros es fácil llevarlo, creo que es mucho más difícil para personas que viajan mucho más tal vez como funky, pero creo que cualquiera que sea el medio artístico que te represente, debes de crear para todo un espacio para poder atender a la familia porque es lo primero donde Dios nos va a pedir cuentas. Es por eso que muchas veces preferimos decir que no a una presentación con tal de compartir un momento ahí con la familia. Es difícil, pero tenemos que hacer ese espacio también para que todo funcione bien. ¿Qué más podemos esperar de los Hijos del Santo para este año? ¿Nuevos proyectos? Nuevos proyectos están obviamente el que acabamos de iniciar en Stereovisión con el programa de radio, tenemos la grabación de nuestro DVD acá en ExploMusicFest, tenemos otros dos shows que ya se están presentando en algunos eventos donde nos están invitando y aparte de eso pues tenemos ahí el proyecto de un disco musical ahí para los jóvenes, así que ya vamos a estar por ahí, llegándoles por ahí. Que ustedes nos pudieran dar un mensaje a los jóvenes acerca de desarrollar sus talentos, yo veo que, me imagino que ustedes tuvieron una preparación, estudiaron no sé si actuación o algo y pues para los jóvenes que tienen un talento, que lo desarrollen, cómo prepararse, ¿qué mensaje le pueden dar ustedes a ellos? Ok, primero que todo, qué bueno si tienes un talento, la verdad, nosotros cuando iniciamos, primero lo que teníamos en nuestra conciencia, lo que queríamos era lograr alcanzar un sueño. Lo primero que hicimos fue buscar cómo prepararnos y eso es lo primero que les queremos aconsejar. Ustedes tienen que prepararse. Chicos, no podemos ser personas empíricas y más si vamos a servir al Rey de Reyes. Creo que lo importante es que tú busques una buena educación en el área que tú te manejes. Puede que sea el canto, la actuación, puede ser la danza, un instrumento, no importa cuál sea. De veras, prepárate, porque si tú te preparas va a ser muchísimo más fácil poder llegar a alcanzar tus metas. Yo creo que muchas veces también el talento no es específicamente dentro de una rama del arte. Yo creo que muchas veces nuestra frustración de que no alcanzamos el éxito es que tal vez yo veo el éxito que alcanza Funky y yo quisiera hacer eso, pero mi talento es distinto, mi talento es la comedia. Pero me frustro cuando canto y no logro alcanzar los niveles que Funky o algún otro cantante ha alcanzado, pero porque me estoy comparando con un talento que no es el mío. Primero tengo que aceptar mi talento. Si yo soy bueno con la madera en la carpintería, ese es mi talento. Debo de esforzarme por ser el mejor carpintero y por medio de él también puedo predicar. Visita ExploMusicFest.com y síguenos en Facebook.com diagonal ExploMusicFest. No te quedes fuera de ExploMusicFest. Inscríbete en Frater Librería, Platea y Palco, 100 quetzales. Después del 17 de junio, 150 quetzales. VIP Palco, 150. Después del 17 de junio, 200 quetzales. VIP Platea, 200 quetzales. Después del 17 de junio, 250 quetzales. Para las entradas de Platea y Palco, también puedes depositar el valor de tus entradas en todas las agencias banrural del país. Luego traes tu boleta a Frater Librería o preséntala el día del evento para recibir tus brazaletes. El número de cuenta es 3445-082249.